Hoy, 27 de septiembre, celebramos el Día Mundial del Turismo, en el que acabamos de terminar nuestras grandes fiestas de cartagineses y romanos y en el que hemos podido comprobar la recuperación de nuestro sector turístico. De hecho, el pasado viernes, coincidiendo con el festivo local de cartagineses y romanos, tuvimos nuestra jornada de puertas abiertas en los museos de Cartagena Puerto de Culturas, donde pudimos comprobar las cifras de visitantes que se acercaban ya a las mismas cifras del año 2019, con tan solo 580 visitantes de diferencia y alcanzando este año ya las 4.200 visitas en esas jornadas de puertas abiertas. También hemos de destacar que en esas cifras de visitantes el 29% ha sido turista extranjero, con lo cual nos denota la buena recuperación y reactivación que este sector empieza a tener. De hecho, tenemos previstas en Cartagena más de 40 escalas de aquí hasta final de año, casi diría que una por día durante los meses de octubre y noviembre, con más de 40.000 cruceristas. En cuanto además a los museos de Cartagena Puerto de Culturas, según la evolución de este mes de septiembre, hemos de decir que tenemos alcanzadas unas cifras de alrededor de un 72% del año de referencia prepandemia, en el año 2019, en el que se tuvieron 39.400 visitantes y a día de hoy el mes de septiembre ya lleva 28.200, un 140% por encima de los datos del mes de septiembre del año 2020. Es el momento de apostar por Cartagena, de apostar por lo nuestro, por nuestra hostelería, por nuestros museos, por nuestros locales, nuestro comercio, y de poder seguir generando crecimiento y desarrollo turístico para nuestra ciudad.